En septiembre de 2019, Toyota lanzaba en nuestro país la sexta generación del Hi-Ace, un furgón del segmento mediano que por entonces llegó en dos configuraciones orientadas 100% para el trabajo, es decir para carga. Ahora la marca japonesa amplía la familia del modelo con el lanzamiento de dos versiones destinadas al uso de pasajeros, se llaman commuter y wagon. El primero llega con una configuración de 13 más 1 y está orientada para el uso urbano e interurbano para actividades de transporte tipo charters, transfers a hoteles o aeropuertos. Puertas adentro cuenta con cinco filas de asientos, siendo la última abatible y plegable. Tiene amplio espacio para guardar objetos, bandejas, luces LED y puertos USB, en lo que hace a la comodidad a bordo. Viene equipada con un sistema de aire acondicionado de alto rendimiento para lograr un ambiente confortable, mientras que para las plazas traseras se adoptó un panel de control desde el que se puede controlar el encendido apagado, el flujo de aire y la calefacción. Tres mejoras en la suspensión trasera de eje rígido con elásticos longitudinales para lograr mínimas vibraciones y un andar más suave, sobre todo para la última fila que es donde habitualmente se siente más el rigor de los golpes del camino. El Hi-Ace Wagon ofrece una configuración 9 más 1, es decir, 9 pasajeros más conductor, y se diferencia por ofrecer mayor lujo a bordo. Por ende, su perfil es más de tipo ejecutivo. La marca la ofrece como ideal para turismo, traslado de ejecutivos y embajadas, entre otros. Tiene una gran parrilla cromada, faros delanteros bilet y llantas de 17 pulgadas con terminación diamantada. Cuenta con puerta doble de acceso lateral con apertura eléctrica, manijas de sujeción y amplios escalones iluminados. El interior es elegante y ofrece cuatro filas de butacas, todas revestidas en cuero natural y ecológico. La segunda fila tiene regulación eléctrica, calefaccionada y soporte para las piernas. La última se puede rebatir 60-40 y así brindar más espacio. En lo que respecta a la seguridad, en ambas se destacan frenos ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado, asistente de frenado de emergencia, luces de frenado de emergencia, faros antiniebla delanteros, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendientes y airbags frontales para el conductor y acompañante. La versión Wagon agrega airbags de rodilla para el conductor y dos laterales y de cortina. Además viene equipada con el sistema Toyota Safety Sense, un paquete que incluye sistema de precolisión frontal, alerta de cambio de carril, control de crucero adaptativo y sistema de luces altas automáticas. Ambas variantes llegan con el motor diésel 2.8 litros con turbo de geometría variable e intercooler que entrega una potencia de 163 caballos a 3.600 revoluciones por minuto y un torque de 420 Nm entre 1.600 y 2.200 revoluciones por minuto. Bien asociado a una transmisión automática de 6 velocidades con convertidor de par. Respecto a la posible fabricación nacional y para concluir el informe, desde la filial local de Toyota señalaron que la idea es testear la aceptación de este modelo en el mercado y entender el perfil de nuestro cliente para avanzar con la producción en nuestro país. En relación a precios, los furgones L1H1 y L2H2 poseen un valor de 34.370 y 36.820 dólares, mientras que la versión con Mewter se ofrece en 45.360 dólares y la Wagon en 56.500 dólares.